Aquí tenemos, pues mi esposa acaba de comprar este aparato. Yo no sé qué es, pero como yo hablo inglés, dice por fuera, XR Tools Pocket Precision Screwdriver Set 31 Inches Electronic Screwdriver Set High Quality Precision Telecommunication Tools ¿Apropiado? Ahorita la vamos a abrir para esto. Ustedes preguntarán, ¿qué es esto? Pues es una armónica que yo estoy reparando, y entonces es una armónica, esta es otra, pero no tiene el botón, esta sí lo tiene, esta nunca falla, pero esta falla mucho, entonces, usted la desarma, lo lava, yo lo, ya estaba pegajosa, lo lavas, con jabón, con vinagre, pero no le pasa un cepillo de dientes, y ahorita veo que no está pegajosa, si no se siente algo, ¿no? Estaba fallando, tan fallando, tan fallando, que estuve a puntico de tirarla a la basura, y este es el último intento que hago por recuperarla, tendré que comprar una nueva. Aquí adentro, en esta caja, hay unos tornillos, pero son diminutos, chiquiticos, ajá, y entonces yo con un cúchulo afilado lo saco, pero mi esposa me dice, mira, aquí hay unos aparatos, y entonces, muy bien, esto me facilita el ensamblaje de la armónica, que consiste solamente, en colocar esta pieza aquí, la otra pieza por debajo, hay que tratar de no colocarlo al revés, y los tornillos, colocarlo cada uno de los que sacaron, pero ya yo los revolví, ya se confundió todo. Vamos entonces aquí rapidito, ajá, entonces abrimos aquí, estamos estrenando, vemos aquí, una pieza, es el mango de un destornillador, ¿verdad? Y aquí hay mucha humedad, perdón, y entonces, si están, ¿cuál me serviría? Tendría que ser, de acuerdo al tornillo, ya sé que es algo que solamente se mira con una lupa, tendría que ser uno de estos, y vamos a escogerlo, pues lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo estoy viendo, por aquí, de los pequeñitos, y entonces, estoy viendo uno pequeñito, ajá, pero yo no sé, cómo se es, cómo se sacan, vamos a hacer así, creo que es así, si es para arriba, para tener acceso a cada destornillador, y una vez que están así, aparentemente, uno lo jala hacia arriba, si era eso, entonces, vamos a probar este, que es muy pequeño, entonces se prueba directamente en el tornillo, y sí, perfectamente, porque uno más grande, no serviría, y entonces, como viene con su, no tienes que agarrarlo con las manos, entonces, vamos a tratar, de colocar el primero, a ver si tenemos éxito, entonces agarramos, aquí está la armónica, ¿no? y entonces vamos, a ensamblarla, con cuidado, ok, con un poquito de paciencia, tenemos que tener cuidado, esta pieza va aquí, o va debajo, vamos a ver, si va arriba, muy bien, y entonces, todo me indica, que va debajo, porque ya había algo por aquí, vamos a ver, a ver, por aquí, porque no podemos armarla al revés, porque no va a funcionar, vamos por aquí, y aquí, ya está, alineada, ¿no? si es, con unos tornillos, entonces, los huecos alineados, entonces vamos a, el primero, ¿verdad? colocamos el primero, y enrosco bien, no debe entrar forzado, ¿no? entonces tratamos de, enroscar el primero, no enrosca, no sabemos por qué, vamos a intentar otro más, por aquí, como en todo trabajo de mecánica, se colocan dos tornillos, nada más, solamente, ¿no? entonces vamos a ver, si ellos entran, no se pueden meter forzado, porque la rosca se, se daña, ¿no? entonces vamos a ver, si ellos entran suavemente, porque con los dedos, no querían, entonces aquí, este tornillo, no quiere entrar, ¿verdad? entonces hay que investigar, porque no quiere entrar, entonces aquí lo tenemos, ¿ok? otra vez, otro intento, no entra, entonces no nos quedamos pegados, aquí vamos a probar con otro más, y si no entra, por algo es, vamos a ver, porque queda girando, todo el tiempo, ¿ok? y esto tampoco entra, quiere decir que no están, colocados, en la, porque vamos a intentar, por aquí, con otros tornillos, aquí tenemos, un pequeño agujerito, lo metemos en este agujerito, aquí se ve que está entrando, torcido, vamos a ver si tenemos éxito, ajá, a ver si quieren enroscar, ajá, muy bien, ninguno quiere enroscar, entonces, vamos a hacer una pausa, a investigar, ¿por qué no quieren enroscar? no, no, ahí está, ten mucho cuidado, ahí está, el error que yo estaba cometiendo, consiste en que, hay que, si le coloque, esta pieza, arriba, en la otra pieza, debo colocarle, también la otra pieza, porque los tornillos, los tornillos pequeñitos, en donde enroscar, enroscan aquí, en la pieza de abajo, ok, allí es donde ellos enroscan, entonces, vamos a ver, otra vez, si la colocamos, aquí creo que se me cayó un tornillo, ahora lo buscamos, colocamos el primer tornillo, para ver si quiere enroscar, en la pieza de abajo, y eso era todo el problema, entonces, seguimos, ok, continuamos, aquí está, tira, se mira por debajo, para ver, aquí se ve que está sobresaliendo, lo que quiere decir, que si, si enroscó, y entonces, vamos a ir colocando cada uno, ese tornillo, que parece que se nos cayó, o en donde cayó, lo vamos a buscar, de última, aquí está enroscando, cuando se nota con los dedos, como sobresale, entonces, vamos a terminar de colocarlos todos, vamos a colocar dos más, y hacemos una pausa, y vamos, antes de armarla, o sea, colocar estas cubiertas, vamos a probarla, a soplar, para ver si funciona, ok, entonces, aquí tenemos, este, a ver si este, aquí hay otro tornillo, vamos a ver si, si enrosca, no se sabe, que la de este, está enroscando, porque está sobresaliendo, ok, debería enroscar bien, porque tenemos la herramienta apropiada, que el tornillo no era de aquí, debe colocarse siempre, en la misma parte, entonces, vamos a terminar de colocar, los otros tornillos, y nos quedan, tres, cuatro, que son siete, y tres son diez, once, doce, trece, entonces, aquí tenemos, supone que no nos van a afrontar tornillos, ok, vamos a hacer, vamos a terminar de colocarlos todos, hagamos una pausa aquí, ¿sí? estoy grabando, ten cuidado, porque se echa a perder todo, entonces, nosotros venimos, ¿verdad? apretamos, todos los tornillos, ¿verdad? apretamos bien, les me agarra los lentes, los apretamos bien, cada uno de los tornillos, ¿verdad? entonces, los apretamos bien, cada uno, este, esta pieza, hay que colocarse, son dos, ahora más tarde se la pongo, entonces, una vez que la armamos, todavía falta colocar esta, esta cubierta, aquí sus, cuatro tornillos, ¿no? están aquí, entonces, vamos a ver, por primera, a ver si, si tiene alguna falla, está sonando, esta suena mejor, ¿verdad? ¿verdad? esta no la tiene, esta no la tiene, muchas gracias,